El presidente de la Junta de Castilla y León y el del Principado de Asturias han celebrado su quinto encuentro institucional, una reunión que muestra las relaciones intensas y satisfactorias entre las dos comunidades autónomas y que hace balance del protocolo de colaboración entre los gobiernos. La sanidad, la educación, las políticas sociales, el medioambiente y el desarrollo rural o la cultura y el turismo son algunas de las áreas objeto de acuerdo y colaboración. Asturias y Castilla y León tienen preocupaciones e intereses comunes, la conocen ustedes, la situación de la minería, el problema demográfico, la financiación autonómica y nuestra participación en la macroregión del suroeste europeo, RESOE, son algunas de las principales. Puedo asegurarles que en todas ellas hay una elevada coincidencia entre ambos gobiernos, una coincidencia básica que nos permitirá exponer y defender planteamientos compartidos con toda lealtad institucional. La minería, la cuestión demográfica y el déficit autonómico son tres de los puntos que han protagonizado este encuentro. Somos dos comunidades que sabemos y que sentimos, que es algo que se ha echado quizá de menos en algunos responsables, sentir qué es el carbón, lo que significa la actividad en nuestras cuencas y además la falta de alternativas e incluso de alternativas con las que se puede ir preparando alguna reestructuración profunda como la que se está produciendo. Y creo que es muy sensato, me lo habrán escuchado también a mí decir, España no puede abdicar de, buscando las alianzas necesarias, revertir algunas de las incoherencias de las decisiones europeas adoptadas en esta materia. No existe ninguna política europea en la cual, llegado a un determinado punto, se juzgue la viabilidad de un sector o de una empresa y se les obligue a devolver los fondos que precisamente se han invertido para hacerlo viable. Eso es condenarlo al fracaso y, por lo tanto, nosotros, que somos realistas, sabemos que habrá una parte de lo que fueron, ya se está produciendo, ya se han producido históricamente las explotaciones de carbón, pues que no tendrán ese futuro, pero a las que sean viables, a las que sean rentables, a las que hayan logrado en 2018 ese baremo con fondos públicos, es un absurdo, es una incoherencia, es un carbonicidio el obligarles a devolver. Este protocolo entre Castilla y León y Asturias busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de las dos regiones.